¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver cómo lo hacemos Vale, esto era... ¡Joder! Vale, estoy verde de cojones, ¿eh? Vale, le das con su elemento... ¡Rojo! ¿Cómo que no? ¡Arena! Es un coñazo, ¿eh? Vale Rojo, ¿no? No, arena, creo No, era rojo, tío Te juro que el rojo y la arena no consigo... Identificarlas bien Vale Este es arena Vale Este es azul Joder Este es violeta Listo Segunda fase No es muy difícil este boss realmente Ahora me roba todos los elementos Yo me transformo en oscuro Y... Esta fase no es difícil Era difícil el hielo Y las manitas de arena El escudo, sí Es verdad Vale, aquí soy oscuro Vale Buen día Carallo Aquí hay que vacilarle un poco Le llevas para arriba Para poder pasar por abajo Le baiteas lo máximo que puedas Te comes eso porque eres imbécil Y ahora esquivar Vale Manitas de arena Vale Me las como porque soy retrasado Estoy atontado, ¿eh? Buah, si queda no puedo pegarle, ¿no? Vale Voy a tomar una poti de esta No consigo pegarle esto, tío ¿Qué venía ahora? Veo el de hielo, tío Ah, no Manitas de arena Te juro que me cuesta la vida Dogear esto, ¿eh? Vale El puto hielo Jodido de cojones Es horrible El hielo El hielo es muy difícil No sé dodgearlo bien, tío El hielo es muy difícil No sé dodgear el puto hielo, tío De verdad que no lo sé Se ve bien el hielo Se ve bien el rayo Pero es muy rápido ¿Qué pasa, Elías? Vale Verde Azul Vale Mientras no me maldigas Está bien Azul Joder Fase 2 ¿Cómo matas a este boss con el de la espada? Pues tienes que intentar pillar el mejor timing posible Cuando le saltas por arriba y tiene el rayo encima Tienes que pegarle ahí Pero igualmente no es fácil Ay, las flechas que persiguen Ni me acordaba de esa habilidad ¿Con qué botón era? ¿Con círculo? No me acuerdo, tío Buena galera Buen día Ah, muy bien El personaje no existía ¿Con qué botón era la flecha? Ah, con el círculo Pues le quita 18, ¿eh? Toma Ay, mierda Muy bien Buenas hitbox, ¿no? Las manos Estoy muerto, creo Las manos de arena No me acuerdo cómo se tollean, tío Son muy difíciles las manos de arena, loco Creo que es el ataque más difícil después del de hielo Las manos de arena, ¿eh? Joder ¿Puedo fallar más? ¿Puedo fallar? ¿Puedo fallar más? Os ¿Puedo fallar más? ¿Puedo fallar más? No me acuerdo ¿Puedo fallar más? Te voy a tomar más Ense Cannes Enseñiga Y Con Son Y Enseñiga Multas Buena galera Vale Joder Es que te cambia de elemento así de repente Y te jode vivo el cabrón Vale, listo Vale, tío A ver si puedo pasar de la segunda fase Me está costando la vida esquivar las manos de arena Me las como todo el rato Debería haber un montón para saltar cinemáticas Un poquito fuerte Joder Me pasa lo mismo Vale He hecho bastante Bien Ah Bien Las manos de arena Bien, buena gente Uff Que close Bueno, se me pilla siempre, no pasa nada Bien Buena fase, creo Ah Ah Vale El puto hielo Esto es super chungo, tío Basta, para, para Hermano Que me decís que es fácil de esquivar esto Hacéoslo mirad Y encima Tres veces, ¿sabes? Es que encima Te congela Una polla fácil de esquivar Una pollísima, vamos Ole Vale Vale, el relámpago es free daño aquí Cagada Cuanta vida tiene, loco ¿Alguien ha calculado la vida de este señor? Vale ¿Alguien ha calculado la vida de este señor? Uff Por favor, las manos de arena Ah, bien ¿Por qué no, por qué no le hago daño? ¿Por qué? ¿Se ha bugueado? Ok Ah, vale Que es la segunda fase Vale, vale, vale 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 Bájalo No puedo perder tanta vida, tío Tiene demasiada vida el boss Demasiada, loco Tiene demasiada vida el boss Demasiada, loco Tiene demasiada vida Tiene demasiada vida el boss Tiene demasiada vida el boss Tiene Tiene demasiada vida el boss ¡Gracias! A ver, tiene demasiada vida Por lo cual la posibilidad de cometer errores es mayor ¿Sabes? Si un boss te dura 5 minutos Son 5 minutos en los que cometer un error es muy fácil Porque si un boss dura, por ejemplo, un minuto En un minuto te puedes hacer un no-hit fácilmente Pero si el boss es muy largo Va a haber un momento en que te vas a cometer un error Entonces este boss castiga los errores muy fuertes Pero bueno, se puede Joder, siempre me pasa lo mismo ahí, eh Empiezo a pegarle Joder Joder Vale ¿Cómo esquivo las dos manos, tío? Es que Cuando vienen tan separadas Es muy difícil dollearlas Puedo forzar mucho en la pared Sí Puedo intentarlo Eso no vale para nada Vale Vale Ahora vienen otra vez Las manitas Vale Vale No, el hielo, tío A ver si lo hago perfect Joder, es que encima dejas bloques de hielo Va siendo más difícil La cosa Ah, perfecto Ah, perfecto Ah, perfecto Ah, perfecto Tío De verdad, eh Es de coña, eh La fase del hielo es de coña Perfecto 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 Coño Que había cambiado de elemento ya Cabrón Ah, mierda Maldito Espérate Me lo quito Vale No Me he equivocado de elemento Vale, roto A ver, pasármelo Me lo voy a pasar 100%, está claro Tengo que pasar la fase 2 y ya está Tenemos checkpoint Porque la última La tercera fase tiene checkpoint ¿Qué pasa, Quick? No le pego, es verdad No le pego Aquí tengo que esperar Aquí tengo que esperar un poco ¿Era aquí? Ah, sí, era No Aquí no era, tío Es que mira lo poco que le he quitado Manitas de arena Dios, yo te tiro esto para acá Vale ¡No! Oh, mierda De fail, ¿no? Esto me recuerda mucho a Donkey Kong, ¿no? Los barriles No está mal Manitos de arena Me coge uno Y si me descuido Me coge eso también Vale Hielo, gente ¡Joder! No, tío No, tío Es que no puede ser, bro Esta fase es muy imposible De verdad De verdad No sé cómo hacerla No te muevas tanto Tengo que moverme Porque me deja mierdas de hielo Se acerca a mí Claro que tengo que moverme O al menos siento la necesidad de moverme Si me quedo quieto Creo que no puedo doyar bien El hielo me quita 13 El láser me quita una puta barbaridad Es lo que más quita Es lo que más quita el láser Vale A ver, me equivoco de elemento todo el puto rato Bro Vale Arena Uno más Ah, mierda Bueno Vale Me tomo una poti Me lo paso, me lo paso, me lo paso Tan confiad, ¿vale? Acabé de ver a un tipo tanqueándose las manos de arena ¿Cómo? Como que tanqueándose las manos no puedes Porque te empiezan a meter una y otra y otra y otra Y no sales de ahí Se puede, se puede, se puede Ay, siempre me pasa lo mismo, tío Siempre me pasa lo mismo Vale Debo Para Ahí está He ido directo a por uno de ellos Nada, puedo Me muero Dios ¿Cómo me ha cogido? Un poquito falso, loco Ah, el hielo otra vez Es que Dices que no me mueva Pero es que tengo que moverme Míralo Está muy cerca de mí Vale Vale Buenas Joder Hermano Bueno He llegado con vida He llegado con vida Vale Vale El relámpago es fácil El relámpago es fácil No apunta debajo ¿En serio? Hostias Vale Vale Yo creo que es aleatorio eso En verdad Vale Vale Las manos están Me he cogido la última Tío Casi no me quedan potis Casi me da Vale 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 No está mal, ¿no? Vale Fallo Vale Vale Tengo que sacarle fase 2 aquí ¡No! Ay, tío Me cago en la puta, tío De verdad Me estoy tilteando un montón No tengo potis Ya Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Ay, Dios Qué asco de vos Bueno, va Calma Calma, calma Calma, calma Es que no puedo llegar a la última fase con una poti Qué coño elementos es, vale Joder Qué tonta Perdido Qué tonta Perdido, eh Foco, 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 foco Foco, foco, foco Foco, foco, foco Cambio de elemento Joder, tío Verde Por Dios Porque has puesto ese Y no Qué cagada, ¿no? Vale, bien Ya está Fijaos a ver si lo del hielo Es verdad que no atacas debajo de él Aunque yo creo que es random Los rayos de hielo para mí son random, eh Creo que no tiene nada que ver con debajo de él ni nada Ay, por Dios Siempre me olvido Sé que le quito poco, pero bueno Le quito algo, ¿sabes? Vale Vale, bien Vale, bien Esto no estaba mal Aquí le hago En esta fase siempre le hago un montón de daño Vale 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 Para, por Dios Cabrón No Vale Si dispara debajo de él, ¿no? Ya me parecía demasiado bonito para ser verdad Es aleatorio, ¿verdad? No me imaginas No puedo salir de aquí No puedo salir, tío Uff Bastante bien, ¿eh? Bastante guapo, tú Me acabo de paralizar en el aire Perfecto Uypa ¿Qué elemento viene ahora? El verde Aquí me lo bajo Joder, ¿en serio? ¡Qué hitbox de mierda! ¡Qué mierda! Dame mis elementos, cabrón Vale, ya está Siguiente fase No te creo No te creo No te creo Es que Decidme si no merece la pena O sea Decidme si no se merece Que lo desinstalo este juego de mierda, loco Gente, le quito cero No le puedo matar No le puedo matar Hostia Y sabéis lo peor Que tengo que cargar la partida No puedo morirme De ninguna manera, ¿no? A ver No puedo morirme De ninguna forma, tío Me cago en la puta No me puedo morir De ninguna manera No puede ser, tío Es que no puede ser Con el cubo que orbita Me cago en la puta Que parió, tío De verdad Que asco de juego Dos de vida Me voy a quedar A dos de vida, tío No sé qué hacer Joder, tío No te puedo creer No, no tenía nada más Que me hiciera daño Son las bombas El cerdito no me hace daño A mí mismo, creo ¿Por qué tiene tan malas críticas en Steam? Porque está súper mal balanceado el juego El juego está muy, muy, muy mal balanceado Muy, 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 muy mal balanceado Es verdad Puedo poner el juego en fácil Y que le den por el culo, tío ¿Dónde se hacía eso? Me lo puedo poner en fácil Y que le den Y me lo paso Y ya está, tío Voy a poner en fácil esta parte ¿Vale? Más que sea Vamos a ponernos esta parte en fácil Y ya veré si el boss también me lo pongo en fácil Hermano, no es mi culpa De verdad Lo mal hecho que está el juego no es mi culpa Llevo 40 horas en un juego Que debería haber durado 8 Ese es el problema, tío Es un juego que tendría que haber durado 8 No 40 horas Por eso tiene tantas críticas malas en Steam Porque la gente está hasta la polla de este juego ya Es muy difícil Es que no es difícil nivel desafiante nivel Souls Es difícil nivel Hemos hecho mal el juego Lo hemos balanceado mal Está mal en muchos sitios Y vas a morir 47 horas En un tramo que deberías pasarte en 10 minutos Es ese nivel de difícil Difícil de Lo hemos hecho mal Y la gente, pues Se ha dado cuenta Por eso tiene tan malas críticas Tiene malas críticas Elden Ring ¿A que no? Tiene malas críticas A Eterna Noctis ¿A que no? Buah, en fácil es un puto paseo En fácil es un paseo Los bichos Ni me hacen daño Es que ni me molesto En dodgear ¿Sabes? Estoy aquí parado Recibiendo daño Y me suda la polla Vale, una plataforma más Y llegamos al bot otra vez No tengo para quitarme la maldición Me curo la mitad también Joder, la maldición es Los debuffos Duran muchísimo también Los debuffos que te meten Los enemigos Duran una salvajada de tiempo Joder, macho De verdad Que asco Tardan en spawnear 47 años ¿Qué pasa? Shadow ¿Qué nota? Le daría el juego Espérate Vamos a pasármelo primero Me quiero pasar el juego primero Y luego hablamos de ¿Qué pienso? ¿Viene la caballería? Ahí está Ah, no No puedes guardar Fuera del boss Otra decisión de diseño Que bueno No puedes guardar Fuera del boss Tienes que repetir esto Cada vez que se te crashee O quieras cargar la partida Vale ¿Anor Londo? Me suena apoya la historia esa Vale Compramos munición Nos curamos Y... Voy a volver a probar en guerrero ¿Vale? Bueno, espérate Al haber cambiado la dificultad Ya me cargué los logros ¿No? Escucha Al ponerlo en guerrero Ya me cargué los logros O sea Al ponerlo en explorador Ah, pues Ya está Explorador Me paso el juego Y ya está No puedo más Se acabó Creí que él Lo podía volver a poner en guerrero Y activar los logros otra vez ¿Sabes? Pero si ya me los cargué Me dan por culo Voy a pasarme esta basura de videojuego Que no puedo más con él Y os cuento un poco que pienso Que creo que está mal La música Por Dios Vale Vale, gamer Gracias por el consejo Qué tonto Perdí Puff Lo que le he bajado Con un solo combo Qué sin sentido Ya está Es que tengo mucho que decir Acerca de este juego Vamos a pasarnos lo primero Vemos la cinemática final Y hablamos un poco De lo que pienso Mira lo que le he quitado Lo que le he quitado A ver lo que me han dicho De las manos de arena Vale Hacia un lado Y hacia el otro ¿No? Coño Vale Me equivoqué No puedo darle Joder Ay, no compré Para recuperarme el maná Joder Qué imbécil soy Loco Vale Uy, cagué ¿No? Buah, cagué Basto Tío Vale Bueno Tío ¿No? Teres Tío 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 Me ha quitado 8 Me acaba de quitar 8 El rayo Vete a la mierda Joder, gerier Vale Sigue siendo el elemento más chungo El puto hielo Vale, ya está ¿A que se muggeó otra vez? Ah, que todavía queda el rayo Acabo de fasear Y todavía queda la fase del rayo ¿Sabes? ¿Dime la que se buggea? Vale, chupame la polla Ahí va Ahí va Joder Me ha dado tiempo por los pelos, eh Joder con la maldición Que pesadito eres con la maldición Con la maldición quito la mitad No Uf, Dios santísimo Al puto límite, chaval Vale Joder, muerde ya Qué pesado ya, tío Vale, está muerto Buena, joder Vale Última fase Checkpoint Hay checkpoint aquí En esta fase hay checkpoint Es que imagínate que no lo hubiera No tendría sentido Ahora viene el parásito real O algo así se llama ¿No? Segundo Como que veí con Parásito cero Ahí está Epa Qué lento, eh ¿No? Me quita 12 No te creo Esto es un cachondeo de juego Me quita solo 12 Me ha dado porque le dio la gana ¿Color? Violeta Porque le quito 9 Ah, por la maldición Me ha maldito, tío Vale Verde Verde No Me equivoqué Cuño ¿Y eso? Ah, vale Qué fácil ¿Te imaginas poder hacerle daño? Me ha dado porque has querido Coño ¿Cómo es que ibas eso? Qué pereza de voz, hermano ¿A pasarme el juego entero o no? Quiero desinstalarlo No quiero jugar más este videojuego ¿Cuándo le puedes hacer daño? Es que es muy difícil Ahora No hay ocasión de hacerle Coño Para que ahora vuelven, ¿no? Vale Eso es arena, ¿no? Eh, está guapa esta fase La paliza que me está metiendo En... En fácil, eh Me está pegando una paliza en fácil ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, vale Ah, vale Esa está calentada de voz Hermano Que se está fumada, cabrón Muerte, ya Buah Grande, Vic Muchas gracias Muchas gracias, lindo Por esos diez meses Otra fase Fase cuatro Se acabó, tío Se acabó Por fin Ah El férico es demasiado molesto No es posible No puedo mantenerme más aquí dentro Super inexpresivo Maldito ser Maldito ser Regérate de una vez Ah Grande, Ariel Por esos diez siete meses Tengo hambre Yo también, la verdad Muchas gracias, Ariel Muchas, muchas, muchas gracias Bacon ¿Tengo que ir a por ese bicho? ¿Te imaginas que hay más bosses a partir de este? Estaba poseído, sí Se le coló un insecto por uno de esos portales Y lo poseyó Ha escapado así a vuestro mundo O sea, la criatura ha escapado al mundo de los humanos Vale Vale Volvemos a casa No sé qué Vale Vale Cruzar el portal para volver a casa Vale, hasta luego No habéis hecho absolutamente nada Ninguno de vosotros habéis hecho nada ¿Sabes qué pasa, Miliardo? Que los desarrolladores han admitido que se han equivocado y han hecho el juego frustrante Excesivamente frustrante Excesivamente frustrante Y el 22 de junio van a meter un parche para equilibrar el juego Para balancearlo Porque se les fue de las manos O sea, ellos mismos lo han admitido Después de los cientos y cientos de críticas de la gente Con el juego Que tenían muchísimos bugs Que era infumable Que la gente se frustraba y no se divertía Que era injusto Entonces Simplemente eso Van a meter un parche para balancearlo Porque el juego está horrible En dificultad normal y guerrero Es imposible de jugar O sea, es una frustración tremenda Y te lo digo yo Que llevo 40 y pico horas este juego O sea, no, es que ha jugado 10 minutos Hermano, he jugado He jugado 40,1 horas 40 En esta dificultad Un juego que tendría que haberse acabado en 10 horas como máximo 10 horas como máximo Y he muerto 30 horas O sea, 30 horas han sido repitiendo 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 Hasta el punto de que he hecho alterno F4 y desinstalar El otro día Porque no compensa, tío No puedes morir 30 horas en un juego O sea Que la vida útil del juego sean 10 Y te pases 30 muriendo No está bien No está bien Y a mí no se me da precisamente mal el juego, eh No, es que eres malo No soy precisamente malo jugando, eh Cometo errores como todo el mundo Pero no soy precisamente novato en esta clase de juegos, eh Ahora sí me pones la opción de saltar Y me pones eso La vida nunca desaparece Siempre hay un lugar durante su flujo en el que encontrarla Más allá del tiempo y del espacio He visto al mar de Oberon Y allí pienso llevaros ¿Qué ponía abajo? ¿El qué? El nigromante ponía ¿Deseas guardar tus progresos? Maestro del arco Manda un logro ¿Qué logro es? Termina el juego con la clase arquero Sin más Hace bloqueo el modo juego Plus Conviene tu partida Completado en un modo Donde conservarás ciertos progresos En tu partida anterior Con desafío escalado acorde ¿Desafío? Eh, está guapo el menú, eh A ver ¿La dificultad te gusta, Leon? Me alegro, tío Disfrútala, la verdad A ver cómo es el nuevo nivel Ciudad de Huffin ¿Qué hago aquí? No sé cómo se activará el New Game Plus Bueno A ver, ¿qué opino del juego? Voy a empezar hablando De lo que opino de él Y de las cosas buenas Es un juego español ¿Vale? Y eso me encanta Me gusta Es un juego que tiene Muchísimo, muchísimo Mimo Cariño Y trabajo Porque es un juego precioso Las animaciones Los escenarios Los personajes Los enemigos Los bosses Todo tiene un mimo Y un cariño Y ejemplar Es maravilloso La verdad Creo que tenía Todas las herramientas Todas las herramientas Para ser el mejor Metroidvania Después de Hollow Knight Las tenía todas, tío Todas Pero hay cosas Que se pueden mejorar Todavía Porque puede meter parches Y arreglarlo La dificultad para mí Está desbalanceadísima ¿Vale? Hay gente como Leon Al que le gusta Dice que le encanta la dificultad Me alegro A mí me gustan Los juegos difíciles Me encanta jugar Cosas difíciles Y desafiantes Me encanta Pero aquí He notado Que la dificultad Era horriblemente artificial ¿A qué me refiero con esto? Pues lo que hicieron En Dark Souls 2 En Dark Souls 2 Dijeron ¿Cómo podemos hacer El juego más largo Y más difícil? Bueno Métele 300 enemigos En una sala Y aquí han hecho Muchas veces eso Desde el ascensor de arena Tuvieron un montón De tramos En los que te cerraban puertas Y te asediaban Constantemente Sin tiempo de curación Sin pociones Sin checkpoint Entre checkpoint y checkpoint Pueden pasar fácilmente Media hora de juego En el que si mueres Tienes que repetir Todo el tramo de atrás Y son decisiones de diseño Que lo que hacen Es alargar el juego Artificialmente Porque luego ves mi partida Y dices Hostias Si este tío lleva 40 horas El juego tiene que ser largo No El juego fácilmente Te lo pasas en 10 horas Pero llevo 30 horas Muriendo Y repitiendo secciones ¿Por qué? Porque soy una persona Muy orgullosa A la que le gusta la dificultad He dicho Me lo voy a pasar En la máxima dificultad Por mis cojones No tiene que ser tan difícil Me he pasado Hollow Knight En Alma Acero Me he pasado Todos los putos Souls Y no debe ser difícil Este juego Pues mira 30 horas muriendo Y repitiendo secciones Hasta el punto De hacer alterno F4 Y desinstalar Nunca me he pasado eso Con ningún juego Los enemigos son esponjas De daño No tiene sentido Que una rata Te tanquee 40 flechazos ¿Vale? Y luego te metas Dos mordiscos Te maldica Y te mate No tiene sentido ¿Vale? Eso no tiene sentido Que un boss te mate De 3 golpes Lo puedo entender Que te encadene un combo Y te mate En máxima dificultad Lo puedo entender Mejora Aprende el patrón de ataque Y aprende a dodgear ese ataque Pero que una rata Te mate De 2 mordiscos No Ya está Solo eso Los enemigos son esponjas De daño Los bosses Tienen demasiada vida Y demasiado daño Por lo cual Cualquier error Es un lamento Y creo que simplemente Son cosas que se pueden Balancear en un parche Creo que a final de mes Van a meter un parche En el que seguramente Le bajarán vida A los enemigos Le bajarán daño Y el juego será Un poquito más llevadero Seguirá siendo difícil Seguirá siendo desafiante Pero Hasta que no llegue ese parche Yo a este juego Le doy un 5 Un 6 Porque es precioso La verdad que con metroidvania Cumple Los escenarios Los escenarios son Excesivamente grandes La pirámide No La pirámide no Creo que el escenario De las nubes La nave Tardé 8 horas En completarla Son muy grandes Los escenarios Demasiado Excesivamente grandes Pero bueno Quitando todo eso Yo creo que es un buen juego Y tiene Tiene herramientas Para Para hacer algo Muy tocho ¿Vale? O sea Y además Si aprenden de los errores Que han cometido aquí Los corrigen Y llegan a ser un Soul Dears 2 Creo que pueden hacer Un puto juegazo De verdad O sea Estoy orgulloso De que este juego Haya nacido Porque ha dado elección De como hacer un bonito Juego pixelar Un metroidvania Una experiencia Souls Desafiante Pero tienen que corregir cosas ¿Vale? Hay buena materia prima Hay muy buena Lo que tienen que hacer Ahora es Aprender Coger el feedback Aplicarlo Corregirlo Y cuando el juego Mole bastante Y cuando el juego Este corregido Y bien Y la gente lo disfrute Y diga Ahora si Plantearse un Soul Dears 2 Aprendiendo de los errores Y harán un juegazo Te lo garantizo Para mi cosas a corregir Bajar vida a los enemigos En dificultades altas Bajar daño Mejorar los checkpoints ¿Vale? Que haya más checkpoints Y Que los mapas Los escenarios Las mazmorras Sea un pelín Más pequeñas ¿Vale? Un pelín Son muy grandes Demasiado Son muy muy grandes Puedes tirarte 6, 7, 8 horas Limpiando una mazmorra No tiene sentido eso ¿Vale? Ya está Mejoras esas cuatro cositas Y te queda un juegazo Bueno Hasta aquí Se acabó gente Creo que lo he disfrutado Más que me he frustrado Aunque en el tramo final Del juego Ha sido una demencia Total Hasta he bajado la dificultad Porque me lo quería acabar ya Pero lo he disfrutado Espero que vosotros En parte también Si lo queréis comprar Lo que sea Hacedlo Porque creo que Después de que lo corrijan Va a ser un juegazo Y No es mal juego Simplemente han tomado Malas decisiones Ya está Corregible todo Deja tu like Vente a Twitch Y Poco más Chao Ahora vengo